Te mando un gran saludo desde Productores Independientes, Pitelevisión. Estamos en el estudio 2 del canal. Hoy hablaremos de dos temas muy interesantes. Algunos de mis alumnos me pidieron que hable de un tema referenciado hacia los reguladores. Exactamente el LM317, que es un regulador que se utiliza mucho a nivel mundial y se ha usado desde hace mucho tiempo atrás. Es muy estable este regulador. Sin embargo, hay una función que cumple este regulador como switch. Sí, como switch. Es decir, se enciende y se apaga para que podamos hacer una conversión de voltaje. Es decir, podamos hacer, por ejemplo, una fuente regulada, que en todo caso se llamaría fuente conmutada. Entonces vamos a tocar algunos tópicos de electrónica. Antes de pasar al LM317, hoy vamos a hablar de qué es un conversor BAC, DC-DC, para entender después cómo funciona el LM317 como switch para poder ser regulador de voltaje. ¿Te parece? Esa es una de las partes que vamos a ver en este programa. Y también vamos a ver una segunda parte donde vamos a hablar sobre emprendedurismo. Nuevamente te voy a invitar a que veas cómo se formó otra empresa muy interesante a nivel mundial. Igual, una empresa multimillonaria. ¿Te interesa? Acompáñame. Te comentaba que el LM317, que es un regulador por naturaleza creado justamente para regular voltaje, puede funcionar como switch para crear una fuente regulable, que en realidad se llamaría fuente conmutada. Y el elemento que conmuta es el LM317. ¿Cómo funciona esto? Antes tenemos que entender cómo funciona un conversor BAC, DC-DC. ¿Cómo convierte este circuito? ¿Cómo convierte voltajes, altos voltajes a pequeños voltajes? Te invito a que veas el siguiente circuito que ya nos puso en pantallas nuestro director de cámaras. En este circuito, tú puedes ver, acá por ejemplo, estamos metiendo un voltaje de 350 voltios. Tú puedes meter 220 voltios directamente si tú quieres. Es decir, la línea alterna, haces la conversión a señal digital, es decir, utilizas un diodo puente y generas 350 voltios. Esta parte es la parte de conversión de corriente alterna a corriente directa. Ok, yo aquí simplemente le estoy colocando que ya estamos metiendo corriente directa 350 voltios. Ok, en otro momento hablaremos de los diodos puente. Muy bien, entonces, mira, este es un circuito, un circuito se llama circuito BAC. Ok, DC-DC. Este elemento que tú ves aquí es un FET, es un transistor de efecto de campo. Se llama así, hemos visto en algunos otros programas que hemos puesto en la jaula de Faraday. Este transistor de efecto de campo utiliza los campos magnéticos para poder hacer su trabajo. Es muy interesante. Espero que veas ese programa. Si no, vamos a hacer una recopilación breve. Muy bien, te explico. Este FET es el que hace de switch. Prende y apaga. Prende y apaga. En otras palabras, lo que hace es dejar pasar corriente y no deja pasar. Se cierra y se abre. Eso es lo que hace este transistor FET que ves tú en amarillo. Ok, acá tenemos luego una bobina. Mejor si tiene núcleo. Es una bobina y acá tenemos un capacitorcito. Estos dos, la bobina y el capacitor hacen un filtro. Ahí te estoy señalando la bobina en amarillo y te estoy señalando el capacitor ahora, ¿no? Hacen un filtrito, ¿sí? Lo que pasa es que a esta bobina le va a llegar corriente alterna debido al switcheo, si quieres tú, al switcheo que hace este transistor, ¿sí? Y debido a las energías que estos almacenan, ¿sí? Ambos almacenan energía por si acaso trabajan con energía, tanto la bobina como el capacitor. Se va a hacer un alisado, si tú quieres, del voltaje y se va a transformar. Es muy interesante. Estos 350 voltios que estoy metiendo acá, que está en amarillo, se van a volver alrededor de 4 voltios, si no me equivoco en este circuito. ¿Quieres ver cómo funciona? Muy interesante. No voy a entrar a detalles matemáticos en estos programas. Eso es lo que habíamos acordado. Lo voy a, voy a hacer una explicación más sencilla posible. Y acá tenemos un elemento de carga. Es decir, tú está, este regulador, tú lo puedes poner, qué sé yo, a un teléfono, si tú quieres. Y esta resistencia que tú ves en amarillo va a ser de telefonito, ¿sí? O cualquier elemento que tú quieras alimentar, ¿ok? La función de este diodo es simplemente de que no se, la corriente cuando pasa por esta bobina, ¿sí? Al almacenar corriente, retorna, ¿sí? Retorna, lo que es muy interesante el trabajo de la bobina, ¿sí? A nivel teórico. Y retorna la corriente y para que no pase por el circuito hacia abajo, simplemente le ponemos un diodo para que no pase la corriente en ese sentido, de arriba para abajo, como estás viendo en pantallas. Muy bien. Ok. Para que este circuito funcione, te dije que este elemento tiene que hacer de switch. ¿Cómo hacemos eso? Voy a buscar, déjame buscar aquí un ratito, voy a poner este elemento, mira, ahí está, ¿sí? Este elemento es un, digamos, voy a dar señales cuadradas a la base de ese transistor para que pueda entrar en corte y saturación, ¿sí? Voy a ver qué opciones me da, dice periodo de un milisegundo, un ancho de 50%, está bien, va a ser un cuadrado, 50% prendido, 50% apagado, o sea, me va a dar pulsos si tú quieres este elemento. Muy bien. Hagamos la prueba así, tal y como está. Ok. Veamos qué es lo que pasa. A ver, mira, ahí está el osciloscopio ahí arriba, ahí está el osciloscopio, mira, esas señales cuadradas es la que estoy mandando. Al FET, al transistor de efecto de campo, y el transistor de efecto de campo está empezando a activarse y a desactivarse. Tú ves en color verde la corriente, mira, pasa la corriente, ahí se acaba, pasa la corriente nuevamente y ahí se apaga, vuelve a pasar y ahí se apaga, de acuerdo a los pulsos en verde que tú estás viendo en tu osciloscopio ahí arriba. Ahora, ¿quieres ver cuánto voltaje nosotros logramos sacar? Lo que estamos sacando, simplemente nos dice el software que estamos con un voltaje continuo de RMS 3.49 voltios, 3.49 voltios. Este es un ejemplo. 3.5, ponle voltios, ¿sí? 3.5 voltios estamos logrando sacar. Nota, nota que el voltaje que tiene, que la salida de voltaje de 3.5, que hemos logrado reducir, ¿no es cierto? De 350, ahí te vuelvo a mostrar, mira, de 350 voltios, estamos reduciendo con este circuito a 3.5 volts, ¿sí? Entre 2.5 y 3.5, ¿ok? Estamos logrando reducir el voltaje. Pero si notas, esta línea violeta no es del todo plana, para que sea corriente directa tiene que ser totalmente plana y eso lo podemos lograr modificando un poco el capacitor. Aquí el capacitor es de 220 micros, te estoy señalando en amarillo, ahí está, 220 micros, y lo vamos a convertir, le vamos a aumentar su valor, ¿qué te parece? ¿Te parece? A ver, vamos a ver, vamos a modificar el valor, le vamos a aumentar el valor al capacitor, ¿ya? Para hacer una pruebita. Le vamos a poner ahí, a ver, ya, un capacitor de 2 milifaradios le vamos a poner, ¿ok? Le estoy aumentando el valor al capacitor. Veamos ahora qué es lo que pasa, ¿sí? Ahí está, miren, el voltaje está empezando a subir, en violeta, quiero que te fijes en violeta, la línea violeta, está empezando a subir el voltaje y en algún momento tiene que quedarse y se tiene que estabilizar. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Sube, 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 sigue subiendo, ahí medio que ya se ha estabilizado, ahí está, miren, una línea mucho más recta, ¿sí? Mucho más recta, ¿ok? Está, súper, ya no es una onda, ¿verdad? Ya no es una onda, es una línea recta. Y el voltaje, 264 voltios a un máximo de 349 voltios, ¿ok? Entonces, este es un conversor back, ¿sí? De voltaje, que hemos logrado convertir, 350 voltios continuos, hemos logrado convertir, hemos logrado convertir a 264, 349 voltios, 3.5 voltios y podemos hacer funcionar cualquier equipo. Tú puedes hacer este sistema cuando gustes para probarlo con esos valores que tú estás viendo. ¿Ok? Es muy interesante este conversor. Hemos hecho este conversor y practica con este, con este circuito, ¿por qué? Porque vamos a usar en lugar del FET, que tú estás viendo ahí, que el transistor FET, que ahí te pongo en amarillo, en lugar de ese transistor vamos a utilizar, o en lugar de este switch, digamos que de este interruptor que nos está dando ondas cuadradas, vamos a utilizar el LM317 para lograr hacer una regulación mucho más precisa y poder utilizar de repente un potenciómetro para regular el voltaje y sea variable. En este caso yo no puedo variar el voltaje a no ser que haga modificación del capacitor, pero si yo quiero usar un potenciómetro y modificar el voltaje, lo puedo hacer con este circuito y un LM317. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta primera parte. He tratado de explicar de la forma más sencilla, sin hacer ecuaciones matemáticas, de la forma más sencilla, cómo funciona este conversor. ¿Listo? Este es un regulador, un conversor DC, ADC-PAC. En este caso me está reduciendo el voltaje de 350 voltios a 3 voltios, ¿verdad? Me está haciendo la reducción. Muy bien, esto para mis alumnos, espero que me hayan entendido. Muy bien, ahora vamos a hablar de emprendedurismo en el siguiente bloque. Adelante, control central. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Recupera tus espacios. Vuelve a tus actividades. Confía de nuevo. En el aire que respiras. Mando un saludo también a todos los amigos que nos están viendo fuera de mi país. Yo soy boliviano y me escriben, me han mandado muchos mensajes amigos de toda Latinoamérica. Un saludo cordial a los amigos de México y también a los amigos de Argentina que me escribieron últimamente haciéndome algunas consultas sobre electrónica, más que todo reparación de monitores o televisores LCD. Vamos a hablar sobre eso también en futuros programas. Es bastante interesante y te voy a dar una biografía, bibliografía, para que tú puedas tener mejores explicaciones acerca de cómo funciona un televisor LCD y cómo puedes hacer alguna reparación. Te voy a regalar libros, te voy a dar bibliografía al respecto. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de emprendedurismo. Vamos nuevamente a nuestra pantalla. La necesidad obliga. La necesidad obligará. O sea, digamos, te retiran de tu trabajo, tienes una necesidad de ganar dinero y por supuesto tienes que abrir tu empresa o tienes que hacer algo, ¿verdad?, para gestionar plata. Porque si no, pues, si te quedas ahí sin hacer nada, finalmente no vas a producir dinero y obviamente, pues, te va a ir muy mal. Entonces, la necesidad obliga. La necesidad obliga. Pero en este caso es muy interesante lo que le pasó a estas dos personas que estás viendo en pantallas. ¿Sí? Ahí tenemos a Nathan. Estos dos señores son Mike. Mike y Bernard, si no me equivoco, ¿sí? Que fundan junto con Nathan Bletrichs, que es un ruso que vivían juntos en un departamento. Ellos ya no tenían con qué pagar la... No tenían con qué pagar el alquiler de los departamentos. ¿Sí? Esto es muy interesante. Ellos no tenían con qué pagar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, idearon en su propio departamento, compraron algunos... algún living, si tú quieres, o algunas bolsas. Bueno, la historia cuenta que fueron bolsas, ¿sí? Unas bolsas para dormir, ¿verdad? Y de paso ofrecieron que las personas que llegaban a su departamento podían pernoctar ahí, en esas bolsas, y al día siguiente ellos les daban el desayuno. En su mismo cuarto, en su mismo piso, si tú quieres, en su mismo departamento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que les fue muy bien. Les fue muy bien y formaron esta empresa, ¿no? Bed and Breakfast, ¿sí? Cama y desayuno. Y le pusieron Air antes de eso, ¿sí? Mientras esa página web, ellos podían subalquilar, de alguna forma, su departamento. Lo bueno de esto es que empezaron a subalquilar departamentos de otras personas, porque otras personas tenían espacio y querían subalquilar ese espacio a otras personas también, y lo hicieron mediante su página web. Así, su página web creció y se convirtió en Airbnb. ¿Ok? Entonces, ¿esta empresa te suena? Es una empresa internacional, es la más grande del mundo, que subalquila departamentos o subalquila cualquier, digamos, lugar que tú tengas libre, para que algunas personas que pasen por ahí puedan dormir una noche, ofreciéndoles un servicio respectivo. No necesariamente es un hotel, no necesariamente es un hotel, es una casa donde, digamos, tú tienes un piso libre y los subalquilas mediante esta página, y cobran, estas personas cobran una comisión. Muy interesante, ¿verdad? Él, otra vez, la necesidad los obligó, en otras palabras. No tuvieron necesidad de ellos de pagar alquiler, subalquilaron y formaron la página y ahora les va muy bien. ¿Ok? Hay algo también muy interesante acerca de estas personas. Obama, cuando no era presidente, estaba postulándose para presidente, hizo una... fue a visitar, obviamente, diferentes ciudades, y en una de esas ciudades, ellos lo que hicieron, como iban a ver mucha gente, muchas personas, para que vean, todos empiezan de cero a ofrecer sus servicios. Ellos fueron a ofrecer sus servicios cuando Obama estaba ahí. Obviamente había mucha gente y ellos empezaron a ofrecer los servicios respectivos. O sea, mostraron su plataforma y la mostraron a las demás personas. ¿Ok? Pero lo interesante fue esto, porque hicieron venta cruzada. Se llama venta cruzada cuando tú ofreces un servicio, pero te piden otro, entonces haces una venta cruzada. ¿Qué hicieron? Mire, mire qué es lo que... Qué interesante, ¿no? Realmente empresarios. Vendieron cereales. Cereales. Hicieron ellos cajitas, cajitas, con los nombres de Obama, ¿sí? Y McCain, que eran esas veces rivales para la presidencia. Ahí abajo te estoy dejando, ¿sí? ¿Ok? Y lo que hicieron fueron comprar por mayor cereales a granel y les pusieron en esas cajas y empezaron a vender. Como la gente de Obama empezó a comprar las cajas y la gente de McCain, que seguía McCain, también les compraron esas cajas y recaudaron 30 mil dólares para su empresa para que puedan subir, o sea, mejorar la plataforma. ¿Qué te parece? O sea, realmente su negocio es Airbnb, es hacer el subalquiler. Pero, ¿qué hicieron? Vendieron cajas con cereales, aprovechando que Obama y McCain estaban por ahí haciendo su campaña. O sea, vendieron otro producto. Esto se llama venta cruzada. Cuando tú vendes otra cosa que no tenga nada que ver con tu producto o que tenga alguna relación en especial, que me pueda dar más plata. ¿Sí? Entonces, tuvieron mucha, mucha imaginación y creatividad para poder, al mismo tiempo, vender dos cosas a la vez. Y lograron obtener 30 mil dólares para subir, para aumentar el performance de su plataforma. Estos dos señores, ahí están sus nombres, Brian Chesky y Joy Gebbia. Joy Gebbia, ¿sí? Joy Gebbia. ¿Ok? Ahí están, justamente, les estoy colocando los nombres. Y Airbnb tienen mil millones de usuarios. Mil millones de usuarios. Gracias por el nombre, señor director. Tenemos ahí mil millones de usuarios. Otra vez, valga la aclaración, estas dos personas son Brian Chesky y Joy Gebbia. ¿Sí? Ahora, Airbnb tiene mil millones de usuarios. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, ¿qué nos deja esto? Nos dice, bueno, si tienes la necesidad de hacer algo, pues tienes que hacer algo. Porque si no haces nada, no va a pasar nada, ¿verdad? Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¿Ok? Tienes que salir a hacer algo. Por tanto, la necesidad obliga. Si no haces nada, no va a pasar absolutamente nada. Tienes que moverte a conseguir clientes. Andar donde las personas atraen más gente. Puedes ir a un concierto, hacer unas ventas. Si no solamente vas a mostrar tu producto, puedes vender alguna otra cosa, como han hecho estas dos personas. Vendieron cereales. De políticos, con imágenes de políticos para obtener su dinero, los 30 mil dólares que les ayudó a subir el performance de su plataforma y, por supuesto, su empresa. ¿Ok? Entonces, la necesidad obliga. Tienes que estar siempre, siempre pensando qué más puedes hacer para obtener dinero. Muy interesante. ¿Ok? Muy bien. Espero que te haya gustado esta segunda parte. Te mando un saludo muy cordial. Saludos nuevamente a México, a Argentina, a los amigos que me mandan saludos. Y vamos a hablar sobre televisión y reparación de televisores LCD. Me parecen muy interesantes las preguntas que me hicieron. Y pues nos vemos con Polimatía. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!